¿Por qué apostarle al mercado latinoamericano? Si vemos lo que ha pasado en los últimos 10 años, el mercado latinoamericano ha sido uno de los mercados más dinámicos y de mayor crecimiento en el mundo. Como consecuencia de este crecimiento hacia el futuro, vemos una gran demanda de aviones grandes, casi 2.900 aviones con un valor combinado de 300 mil millones de dólares. Es un mercado muy importante para nosotros y 8% de la demanda mundial y es un mercado importante en crecimiento, ideal para los aviones Boeing. El parque comercial en América Latina bajó su edad promedio, ¿es cierto? ¿Y es comparable, por ejemplo, con Europa o quizás con Estados Unidos? Más o menos hace 10 o 12 años vimos que las aerolíneas latinoamericanas empezaron a adquirir aviones nuevos. Como consecuencia de estos pedidos, han estado recibiendo aviones nuevos y con estos aviones nuevos hemos visto que la edad promedio de la flota se ha reducido. De hecho, hoy es más joven, con mayor capacidad operativa, más eficiente en consumo de combustible que la flota en Europa y en Estados Unidos. Ha sido un gran mercado y seguirá siendo un gran mercado a medida que las aerolíneas sigan recibiendo aviones nuevos en los próximos 5 o 10 años. O sea, cuando hablaba de apostar de América Latina, están mirando que este puede ser un continente de mucho dinamismo y quizás ese mismo dinamismo va a provocar una explosión quizás en la industria agroespacial en el sentido de adquirir más aviones y para tener mucho más rutas, viajar a muchos más lugares. Sí, creo que es una apuesta muy segura. En este mercado hemos visto cómo ha crecido el comercio, más viajes recreativos, por turismo. Es un mercado muy fortalecido, una gran demanda de aviones nuevos y no solo es bueno para las aerolíneas y para el público que viaja, sino también para la economía. Hoy, México se ha convertido en el séptimo productor más importante de equipo para la industria agroespacial. ¿Cómo ven las perspectivas de Boeing en el caso de México? ¿Cuáles son? Si vemos el total del mercado, hablamos de 2.900 aviones para América Latina. México representa alrededor del 15% de la demanda. Es el segundo mayor mercado en América Latina, un poquito más pequeño que el de Brasil. Es un mercado en donde vemos un crecimiento muy dinámico, sobre todo proveniente de las aerolíneas de bajo costo, que han estado creciendo a más de 10% en los últimos años. Llegan al mercado, abren nuevas oportunidades para ellos y para los pasajeros, estimulan la demanda, abaten el costo de viajar en avión. Y también vemos un crecimiento a nivel internacional. Vemos aerolíneas como Aeroméxico, que acaba de comprar sus primeros 787s y los está ya operando en rutas de gran distancia y vemos una gran oportunidad también para ese tipo de operación. ¿Cuántos aviones, por ejemplo, cuentan las flotas de México como Aeroméxico o otras aerolíneas, Volaris quizás, o otras más, cuentan con Boeing, por ejemplo, más o menos? Aproximadamente en la mitad de la flota de México es aviones Boeing. Y hemos tenido mucho éxito en los últimos años. El año pasado tuvimos un pedido muy importante a Aeroméxico de 737s. En la región el 737 Max está recabando muchos pedidos. El 787 también. Tenemos muy buena posición en el mercado de aviones de un solo pasillo. En el mercado de aviones de cabina ancha también tenemos el 60% de la flota de aviones de cabina ancha. La flota que se piensa triplicar en los próximos 20 años serán aviones grandes, aviones más pequeños, que se ajusten más quizás a un mercado más local, regional, quizás a pueblos transatlánticos. ¿Cuál sería quizás la estrategia de Boeing en ese sentido? Cuando vemos el mercado latinoamericano, la parte del más rápido crecimiento de este mercado será para viajes dentro de la región, dentro de México, de México al Caribe, dentro de Sudamérica. Ese tipo de mercados son muy adecuados para aviones chicos de un solo pasillo, como nuestra familia 737. Hablamos de 2.900 aviones para los próximos 20 años y 2.400 de esos serán aviones de un solo pasillo. La mayor parte de los aviones serán de un solo pasillo. Hablando de vuelos internacionales, rutas largas a Estados Unidos o posiblemente a Asia o Europa, estamos hablando de aviones de doble pasillo más chicos, como el 787, de entre 250 y 300 pasajeros, más o menos con gran autonomía de vuelo, gran eficiencia de consumo de combustible y una gran experiencia para el pasajero.